En este momento estamos en la parte final de lo que es el armado del césped sintético. Ya se hizo durante el año todo lo que fue la base, todo el armado del suelo vegetal, que se extrajo todo, se entoscó y ahora estamos en la parte final que es el colocado de la alfombra. En este momento están presentándola, la otra parte que viene ya es pegarla, una con otra, digamos cada rollo. Y después lo que queda es la parte lindante, con todo lo que es recuperar lo que era algo tradicional de acá del club, que era toda la baranda que está desde el comienzo del club, vamos a ponerla como estaba en su momento. ¿Qué importancia tiene que esta cancha se haga sintético? La importancia que tiene es que la cantidad de chicos que en este momento están en la escuelita, estamos sobrepasados en cantidad de alumnos y cada día se siguen sumando. Si vemos cómo quedó en las canchas del fondo, fue utilizada durante el año, es todo tierra. Y la verdad que hoy en día la estamos necesitando y esperándola con muchas ansias. Digo que los chicos la utilizan asiduamente y es esencial para el aprendizaje y para que todos puedan tener a mano, así como jugadores de primera, tanto River, Boca u otros clubes, estos chicos también tengan la posibilidad de disfrutar un campo de juego de este tipo. Además de los chicos de la escuelita, ¿va a estar abierta para público general esta cancha? Esta cancha, aparte de los chicos de la escuelita, la van a usar también las escuelas, instituciones del distrito y después a nivel social todos los eventos que podamos realizar y obviamente también a cualquier ciudadano del municipio también puede llegar a utilizarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!